Perfecto, creo que ya vamos hacia la semana final, así que vamos a entrenar lo que podamos de los titulares. Uno de estos. Porque ya va a haber, la semana 43 siempre es la última. ¿Puedo comprarle esta? De la compra. Entrenamos lo que podamos. ¿Puedo darle yoga? Ostras la vida, que mal está de vida. Que ignorar que mata, no va a pasar nada, ya la última semana. Vamos a por el campeón, nos la ponemos todo a peor. Con la ingeniera mitad de vida. Nigromante, vaya por Dios. Y me pega detrás, justa. Dos que pegan detrás. Un hielo y aire. No, tío, que flip. Un poquito que no la maten. El golem tengo que ponerlo obligatorio por la pasiva. Porque le da un 25% del poder del golem de hacer cada vez que este ataca. Le da 20 de escudo cada vez que ataque. Aunque les ocupamos desde los του discovering dejando resources y enemistra para la agents implementatoriedotes matadas, sin ためaron viajes de salida para ellos como hacer. Muy muy Charles de Banco. Es muy ríos, esta buena vida. Podemos ter cent你要 para allá. Voy a ponerles un super escudo a los últimos. Se, va a ser lo mejor. Va a participar su servicio para el personaje. Y aquí hay que poner. Hay alguien resistente al aire y al hierro. A ver que sale de aquí. No hay nadie un poco resistente. Hay que disparar ya. Ahora rebotar. Hay que disparar ya. 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 Hay que disparar. Hay que disparar ya. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos caído! ¡No hay negromante! ¡Ay, mi rana! Pues nada ¡Mi rana! ¡ hemen en este canto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!